La ciencia es el mejor y el más perfecto instrumento para el bien común. Y además no solo tiene un valor por sí misma para la investigación. Un país democrático necesita valores como la curiosidad, la libertad de expresión, el trabajo riguroso, la constancia, el pensamiento crítico, la duda. Estos valores están intrínsecos a la investigación y son los que han dado los momentos más valiosos de nuestra historia. Tenemos que ser capaces de preservar esta inversión no solamente por el valor que tiene dentro de la investigación, sino por el valor que tiene de bien social y de fomentar ese pensamiento crítico y esa construcción de futuro. Durante años vivimos dándole la espalda como pueblo y como sociedad a los grandes investigadores, exportando parte de nuestro mejor talento. Creo que eso no lo podemos permitir como sociedad porque estamos perdiendo el futuro y los mejores recursos para crecer de manera sostenida y estable. Y además porque acabamos pagando el peaje del retroceso. Así que me alegra que esta vez haya unanimidad y haya acuerdo entre todos para no volver a repetir esos errores. Apostar por el futuro es apostar por la ciencia y por el talento y espero de verdad que este sea el primer fondo de muchos y además que marque esa línea ascendente en la que todas queremos trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!